La última hora sobre el estado de esta mujer en Valencia, Pedro Martín. Sí, Cristina, la última hora nos traslada a este hospital clínico de Valencia, donde continúa esta mujer ingresada de 74 años por ese traumatismo cráneo encefálico. Recordamos que los hechos ocurrieron el sábado por la tarde en las fiestas de la localidad valenciana de Tabernes Blanques, cuando rompía la barrera El Toro, rompía la barrera de ese recinto y huía por la antigua carretera de Barcelona hasta la localidad vecina de Almásera. Una vez allí, arrasaba con todo, mesas, sillas de terrazas, incluso motocicletas y se topaba desafortunadamente con esta mujer de 74 años, provocándole ese fuerte impacto en la cabeza que la mantiene hospitalizada en este centro hospitalario. Afortunadamente, gracias a la colaboración de Guardia Civil, Policía Local y Ganaderos, consiguieron capturar de nuevo al animal y que no hubiese más heridos.